Decidieron no acusarlos constitucionalmente. Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Elvis Vergara y Jorge Luis Flores Zancachi fueron protegidos por congresistas de diferentes bancadas. Llama la atención que quienes le lanzan el salvavidas a los niños son parlamentarios que también tienen investigaciones en curso. Es una vergüenza para el Congreso, para todos los que han votado a favor de este blindaje. Es una vergüenza para el país, para la democracia, para la política y por supuesto para el Partido de Acción Popular. Lo que han negado el Congreso ayer con los votos que hemos visto es la posibilidad, solamente la posibilidad de ser juzgados y encontrar la verdad. Un blindaje a todas luces que traería implicancias políticas. Están cometiendo una serie de tonterías y ejecutando actos que más bien los van a llevar a un total desprestigio. Y me temo que la posibilidad de que una asonada popular les pueda tocar las puertas en la misma Plaza Bolívar. De tal manera que ellos no están midiendo estas circunstancias. Es el órgano más desprestigiado que tiene el país y ellos se encargan de aumentar ese desprestigio. El informe final de la subcomisión propuso acusar a los cuatro congresistas de la bancada Acción Popular por el presunto delito de organización criminal y tráfico de influencias al haber ejercido funciones parlamentarias favoreciendo al entonces presidente de la República, Pedro Castillo. Si este emblemático caso fue rechazado, ¿qué pasará en los próximos días, por ejemplo, con los mochas sueldos? Si han hecho este tipo de blindajes, bueno, pues todos los blindajes van a ser buenos a partir de ahora. Todos se van a aceptar. Eso sería desastroso. Todas las bancadas tienen congresistas con anticucho, con antecedentes o con actitudes irregulares, antiéticas o corruptas. Entonces, como todos ellos tienen rabo de paja, se tienen que proteger. Esta es la segunda vez que el Congreso de la República protege a los niños. Fue en marzo de este año que tampoco se logró los votos para suspenderlos por 120 días, tal como lo propuso la Comisión de Ética.